Un día cuando estaba solo Me encanta con la vecina Y me dijo tengo ganas de pasear el limusino Conozco a un chistado, lo que supo mi vecino Un día que problemas me ha causado aquí en mi vida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por moreos me preguntó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por moreos me preguntó De cuando estaba solo me encontré con la vecina Y me dijo tengo ganas de pasear el limusino Conozco a un chistado, lo que supo mi vecino Un día que problemas me ha causado aquí en mi vida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por moreos me preguntó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por moreos me preguntó ¿Qué pasó? Y oye, compa, dime, ¿qué pasó? No, 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 nunca les voy a decir lo que pasó Y ya me voy, porque ya viene mi vecino ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por moreos me preguntó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alborero, me preguntó Esto es Alborero, música Alborero, música